Yo lo que tengo entendido, o sea, yo venía circulando por siete. Cuando llego a esta esquina, me encuentro con una chica tirada acá en el medio de la calle y la moto. Paro el vehículo para parar el tránsito porque son todos tan amables que pasan directamente de largo. Bueno, para el tránsito, cuando vino la ambulancia, digo, bueno, me voy. Y el muchacho de la ambulancia me dice, bueno, cortame totalmente el tránsito, le cruzo el auto para cortar el tránsito. Y aparentemente la chica estaba cruzando la calle, la señora que viene en moto, esquivó un micro que estaba parando para levantar el pasajero. Y cuando la chica estaba subiendo el cordón, ya llegando a la rambla del medio, la engancha de la mochila. Y bueno, sucede el accidente. Y vos viste que los autos sigan pasando cuando la chica tirada en el suelo. ¿Por eso hiciste cortar el tránsito? Sí, sí, acá nadie te ayuda en nada prácticamente. Esta ciudad es así y bueno, yo paré de corazón nomás para ayudar a ver qué pasaba. ¿Se llama la atención buscando en la calle todo el día, digamos, que la poca solidaridad del resto de los vecinos? Es normal eso, es normal. Yo hace 10 años que estoy acá y veo cada cosa que prácticamente la gente no se entera de nada de lo que pasa en la calle. ¿Cómo estaba la chica que quedó en el suelo? Sí, la chica estaba, la pierna muy lastimada. Y después tenía todo el cuerpo raspado por todos lados porque la arrastró lindo. ¿Esto es, bueno, se dan este tipo de cosas en el centro? La realidad es que a veces también los patrones no cruzan del todo bien. Esto es cuestión de todos los días. Mirá, si te pongo a decir cuántos accidentes por día suelen suceder en la ciudad, no hay un número específico porque la ciudad es grande, hay más autos de lo que debería haber en la ciudad y es una locura. Encima, cómo se maneja, olvido. En este caso, si vos no te ponías las pilas un poco para cortar el tránsito, vas a ver si no terminabas peor esto, ¿no? Porque había quedado la chica tirada en el suelo. Y yo me arriesgué a dejar el auto ahí sabiendo que alguno viene medio dormido atrás y me llevan puesto estando en una avenida. Te ponían a haber golpeado, bueno, insultado, también a haber insultado, porque sabemos cómo es esto, por cortar la calle, pero la gente no se da cuenta, ¿no? Sí, eso es normal, pero no, por suerte parece que todavía están todos dormidos porque ninguno pasó puteando ni nada por el estilo.